¿Qué tal, José? Muy buenos días. Así es, una situación que ocurre cerca de las 23.30 horas cuando una familia regresaba desde un cine en la comuna de Cerrillos, en calle Don Orione, justamente en el portón de acceso a su domicilio. Son interceptados por un vehículo marca Mitsubishi de color gris, bastante llamativo. Los vecinos lo venían observando durante varias semanas y de ahí descienden cinco sujetos con armas de fuego e intimidan a la familia que justamente estaba ingresando hasta su domicilio. Incluso amenazan con estas armas de fuego a dos menores de edad de 14 y 10 años. Un hecho bastante violento que incluso siguió al interior del domicilio y ya que la madre de esta familia intentó ingresar para solicitar ayuda a los distintos vecinos. Y es ahí cuando uno de los delincuentes la sigue y comienza un forcejeo. Sumándole también al forcejeo que tenía su marido con la intención de evitar de que los niños sufrieran algunas lesiones producto de la violencia con la cual estaban actuando estos delincuentes. Y finalmente se dan a la fuga a bordo de este automóvil. Todo esto fue registrado por algunos transeúntes que justamente vieron el momento en el cual esta camioneta intercepta al vehículo familiar, los amenaza con estas armas de fuego y posteriormente se dan a la fuga rápidamente del sector. Esta familia lamentablemente ha sido víctima ya en cuatro ocasiones de asaltos, dos de ellos al interior de su domicilio. Este es el segundo portonazo que sufren en lo que llevan viviendo en ese sector. El primero había sido frustrado y lamentablemente este anoche se concretó. Un hecho bastante violento y mencionan que estos delincuentes podrían ser menores de edad ya que estaban a rostro descubierto. Además de que esta camioneta en la cual se desplazaban llegaba cerca de dos semanas protagonizando distintos delitos justamente en ese sector en la comuna de Cerrillos. Pasamos a revisar parte de las declaraciones que entregaron las víctimas de este violento portonazo que involucró a menores de edad, a sus hijos de 10 y 14 años. Vemos que se acerca una camioneta plateada, no recuerdo la patente porque está grabado, lo grabó un vecino y nos hacen un portonazo y nosotros veníamos con nuestros dos hijos menores, el de 14 y una de 10. Y nos sacan del auto, a mí uno de los chicos me sigue adentro porque son niños, son menores de edad, lo que nos hicieron portonazo. Me apunta con un revólver, me exige, me pide mi banano que es donde tenía mis documentos, le dije que no, que venían los medicamentos de mi hija. Y uno claro, sin poder reaccionar porque como venía con los niños, no, va a arriesgar la vida de ellos, no, imposible. Así que de momento solo entregar, y preocupado después de los niños, porque mi hijo también no se quería bajar, la chica por el otro lado también otro tipo, apuntándola, un niño, un niño que no puede haber tenido más de 14 años, 13 años. Una noche que estuvo cargada de portonazos y encerronas, como lo ocurrido también en la comuna de Las Condes, cerca de las 22.30 horas en calle Las Torcazas. Porque un hombre de 54 años se fue interceptado en su vehículo Mercedes Benz por otros dos automóviles. Descienden un número indeterminado de delincuentes y con armas de fuego nuevamente amenazan a la víctima en esta ocasión para quitarle su vehículo. Una zona residencial que, por supuesto, los gritos, las amenazas de los delincuentes llamaron la atención de los vecinos que se encontraban en sus departamentos. Comenzaron a grabar lo sucedido y como estamos revisando justamente en imágenes, un hecho bastante violento arrofando al piso a la víctima con la intención de quitarle este automóvil. Logran su cometido, de hecho, y se dan a la fuga rápidamente del lugar. Carabineros se hace presente tras el llamado de los propios vecinos quienes prestaron los primeros auxilios a la víctima y les menciona de que el automóvil cuenta con un sistema de GPS. Comienza un rastreo por distintos sectores de la capital y dan con este vehículo en la comuna de La Pintana. Se logra recuperar el auto sustraído a este hombre de 54 años, pero no se tiene conocimiento del paradero de estos delincuentes. Por supuesto que van a haber registros desde la comuna de Las Condes, desde las cámaras de seguridad que hay en distintas calles, para primero que nada identificar los vehículos y también cuántos eran estos delincuentes. Una situación bastante violenta que preocupó muchísimo a los vecinos, ya que también mencionan que percutaron cerca de tres disparos al momento de darse a la fuga. Tenemos justamente declaraciones de vecinos y también de algunos conserjes que vieron este violento asalto ocurrido en la comuna de Las Condes. Pasamos a revisarlas. Llegaron de la calle Las Torcazas a un auto Mercedes, venía un caballero dentro, hicieron una encerrona, lo cual tiraron unos cuatro balazos o tres balazos al aire. El caballero se bajó, lo tiraron al suelo, le pegaron, gracias a Dios no le dispararon, le robaron el auto y creo que le robaron su teléfono, su billetera, todas sus cosas. Lo que vi yo, uno que estaba en medio, sacó una escopeta para arriba ahí. Yo estaba sentado ahí adentro y de ahí veo una cameta que se le cruzó, una cameta como, no sé si era azul o negra, pero una cameta grande. Y se le cruzó ahí. Y ahí se ha bajado los tipos como cuatro, era lo que alcancé a ver. Gracias al llamado a carabineros y también con entrevistarse por la víctima que se logra recuperar este vehículo en cosa de algunas horas. Eso sí, las situaciones que ocurrieron en el lugar es bastante preocupante para los vecinos ya que se dispararon en por lo menos tres oportunidades. Ahí escuchábamos parte de las declaraciones que justamente entregaron en el lugar de los hechos efectivos de la Bocar y de la CEP. Van a estar realizando las investigaciones en el sector para, por supuesto, identificar a los delincuentes quienes se mantienen prófugos. Eso sí, se logró recuperar el vehículo sustraído a este hombre de 54 años que incluso fue amenazado con armas de fuego. Tenemos parte de las declaraciones que entregó carabineros. Había una víctima que había sufrido un robo con intimidación. Llegando raudamente personal al lugar, tomando la declaración de la víctima, donde se verificó que este vehículo sustraído tenía GPS, dando de inmediato las coordenadas en donde se encontraba, concurriendo personal de La Pintana al lugar con la finalidad de lograr la detención de los antisociales, encontrando el vehículo abandonado en el lugar. Una madrugada lamentablemente cargada en cerronas y portonazos, donde no se pudo recuperar, no se pudo detener, perdón, a los delincuentes. Eso sí, se logró recuperar uno de los vehículos, pero ya están siendo buscados por parte de efectivos de carabineros en distintos sectores de la capital. Muy bien, don Julio, muchas gracias.